¿Qué es la actualización diaria en algunos productos? Una vez al año, una cosa así, o dos veces al año algunos productos. Y el consumo está, me armó mucho, y los fumadores, vos lo notas más, compran el ato de 10, su altito, o si no compran el chicle más económico, la gatita más económica. Sube la nafta, sube el dólar, sube la mercadería, automáticamente es así. Y actualmente la mayoría de las empresas me están pasando lista, lista, lista. Y bueno, yo demoro, porque lo que a mí me interesa es incentivar la venta y que haya un movimiento de mercadería, que es lo más importante. Y trata de conseguir buscar la mercadería de mejor calidad y la más económica, en la calidad también, que es lo más barato, que es el consumo del empleo de comercio, que es el que más consume acá en el kiosco. Mientras uno pueda manejarse con los márgenes, bajando márgenes, comprando con bonificaciones para trasladarlo al cliente, para poder tener esas ventas, ¿viste? Eso, más que nada, lo que tratamos de hacer para subsistir. Se hace muy esforzadamente, no llegás, no llegás a cubrir los gastos. Es una bola que no, es imposible cubrirlos. Terminás ahorrando, o si no te endeudás cada vez más. Más ahorrando, o si no te endeudás cada vez más.